Ahí atrás, mirá Ay, qué hermoso ahí atrás Y acá está aprendiendo bien, eh Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Nunca más Ay, aromas que me quiero llevar Silencio siempre quiero callar Uh, son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos amor Presos de este sol Dejar, amar, llorar El tiempo, nena, no sé su dormir Dejar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo que me lleva hacia allá Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Soy Para darme amor Para darme amor Para darme amor Ah, 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 ah ¡Ah, ah, 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 ah! Y yo vi tu corazón Brillante sobre mí En la mano Y ausente de las cosas Pensaste en dejarlo Y tirarlo junto a mí Junto a mí ¡Ah, ah, 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 ah! Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencio siempre quiero callar Silencio siempreث en el fondo del mar Si no voy Ni en millas No voy a olvidar Y con mi Junto a mí Pero si no voy Piñe ¡Muchas Man Ni en Ni Ya ¡Vamos a jugar! ¡Brillando sobre mi, Dios, mano! ¡Brillando sobre mi, Dios, mano! ¡Chocó el fin de un corazón! ¡Brillando sobre mi, Dios, mano! 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 ¡Gracias!